buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues estamos aquí vamos a estar hablando un momentito de esta pelea de mikey garcía contra sandor martín una pelea pues que mucha gente lo está viendo pues como un cherry pick o vino este una una elección fácil para mikey garcía para tener una buena actuación según dos son y mikey garcía este la pelea que ellos estaban tratando de hacer pues obviamente era mikey garcía contra progress pero según de zon y mikey garcía pues por problemas económicos por no haber suficiente dinero pues no se pudo hacer esa pelea y pues se hizo esta pelea y no 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 hay suficiente dinero para progress pero pero hay suficiente dinero para sandor martín que viene de europa de españa vamos 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 a analizar esta pelea vamos a estar hablando dando mi predicción y pues no metiéndole esto un poquito este vamos a empezar con mikey garcía pueden verlo aquí tiene un récord de 41 30 knockouts un récord espectacular este ahora mismo está en la división este de vueltas o esta pelea si no me equivoco están en la 140 libras este y tiene un récord de nocaut digo un ratio de nocaut de 73 por ciento hizo su debut en 2006 este su nombre oficial es miguel ángel garcía pelea lo derecho no aquí box rec dice que él mide 5 6 yo tengo mis dudas de eso para mí yo creo que mikey mide un poquito más que eso pero bueno tiene una alcance de 68 pulgadas y también es reside ahora mismo en moreno valley california y nació en ventura california podemos ver que pues los últimos oponentes de de maquillan han sido muy buenos oponentes este tuvo a jesse vargas que se fue a una decisión este ero spence que fue su primera derrota ustedes saben cuando hizo ese brinco a vueltas después pues tuvo peleas con robert easter jr que ganó por decisión ser jay lepinets que también adrian proner que también la pudo ganar por decisión este sino mucha pelea mikey ha sido considerado uno de los de los mejores este de su generación y pues ahora está volviendo con con este oponente sandor martín que vamos a conocerlo aquí rapidito él tiene un récord de 38 y 2 13 por nocaut está rankeado número 1 en españa 15 en el mundo no se equivoquen con él tiene un 32 por ciento de nocaut sus pueden ver sus 13 nocaut hizo su debut en el 2011 este su nombre oficial es sandor martín clemente el alias es arrasandor tiene 28 años de edad es de españa pelea los zurdos mide 5 7 y es de barcelona cataluña españa so pueden ver aquí que pues este su último oponente va fue cake prosper que tiene un récord de 14 y 1 fue en españa también néstor marandilla que fue en italia joe huge que pueden ver ese récord también fue en españa andrea escarpa españa sandro hernández españa bueno pueden ver aquí todas las peleas de de sandor han sido en españa o en europa si no me equivoco este va a ser el debut del aquí en los estados unidos déjame mirar para estar bien seguro si este es el debut del en los estados unidos y pues vamos a ver como 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 luce contra mikey garcía que yo en mi opinión pues y no a mí siempre me gusta darle el beneficio de la duda es un zurdo a mikey pues sabemos que él tiene experiencias con zurdos y no creo que eso le va a dar mucha dificultad a los reportajes también están diciendo que mikey quiere dejar una marca en en esta actuación el sábado sabe que quiere básicamente dejar saber que él todavía es uno de los de los oponentes que tienen que tener cuidado y y nada este no creo que hay mucho que decir en esta pelea para mí mikey obviamente gana esta pelea este o por decisión o por knockout el español lo vi pelear vidó dos peleas del esto típico europeo a tu uno dos ya y no si es a los zurdos pero le sigue siendo lo mismo no tiene mucho movimiento de cabeza mantiene la cabeza en el centro de la línea todo el tiempo lo único que hace es echarse para atrás en ocasiones y a veces agacharse pero mantiene esa cabeza ahí está para darle especialmente con un derecho que va que tiene una buena derecha que sabemos que mikey tiene tremenda derecha no es lo más rápido tiene buen movimiento eso sí tengo le voy a dar tiene buenas piernas pero como te digo no no tiene no tiene le falta al defensa te digo lo más que me cuando lo primero que lo vi fue que tiene la cabeza alta y la mantiene en el centro en el mismo centro que cualquier puño directo se le van a conectar la pelea que él tuvo ahí con este cómo se llamaba con que prosper él estaba conectando buenas rectas por el mismo centro y te digo y él era un zurdo porque en esa pelea eran dos zurdos so imagínense con con mikey pero nada este digo yo mikey voy a decir no caos este tarde o decisión pero creo que es que vamos a ver un mikey fuerte porque las 140 libras yo siempre he dicho que mikey puede dominar esa división fácilmente pero nada mi gente déjenme saber este lo que ustedes opinan esta es mi opinión dejen sus comentarios ahí suscríbanse en el canal tienen el like ya ustedes saben mi gente estamos siempre activados y nada como siempre les digo siguen al carete viste mamón viste porque soy el tartar viste